Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Proverbios 26.6 Precisión para transmitir la palabra Al preparar al hombre para que sea capaz de transmitir mensajes con precisión en las palabras y fidelidad en el contenido, se exige mucho entrenamiento y esfuerzo. Es muy común que la comunicación se deforme o incluso que se produzca un efecto contrario al deseado, luego de pasar por varios interlocutores. Por esa razón, nunca envíe un mensaje por medio de un necio. El resultado será como si se emputara los pies y solo quedará a esperar el daño que ciertamente vendrá. El apóstol Pablo sabía eso y se lo recomendó al joven colaborador Timoteo transmitir las palabras que escuchó de él solo a los hombres fieles y también idóneos para enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2.2 Tenemos que tomar en serio las palabras de la profecía y en primer lugar, nosotros mismos necesitamos pedirle a Dios un espíritu de sabiduría y de revelación para entender con exactitud para luego transmitirlas fielmente a los demás.